bueno aprendices una vez autorizada la grabación por parte de ustedes damos inicio a la segunda sesión en línea de el curso de formación virtual administración y control de inventarios y les digo que les habla el instructor carlos enrique parra de la región al huila centro de la industria de la empresa y los servicios vamos a hacer una presentación de la actividad del día de hoy observa mi pantalla bueno listo Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a ver la agenda que tenemos para la noche de hoy. Descripción y presentación de la... Primero, bienvenida a la sesión en línea. Segundo, descripción y presentación de la actividad, actividad de aprendizaje número uno, identificar propósito, métodos, tipos y sistemas de inventarios, clasificándolos de acuerdo al tipo de demanda. Y tercero, espacio para dudas, preguntas e inquietudes. De nuevo, las cuatro fichas que tenemos, recordemos que la terminamos, toca terminarla un día antes, el 12 de abril. Esta primera semana o la primera guía la tenemos hasta el 23 de marzo y se denomina, identifica el propósito, métodos, tipos y sistemas de inventarios, clasificándolos de acuerdo al tipo de la demanda. Las evidencias que tenemos para esta semana, para esta guía de aprendizaje, son el mapa conceptual, funciones y propósitos de los inventarios, que es una evidencia de conocimiento, y la evidencia de producto, que es el estudio de caso, clasificación de inventarios. El criterio de evaluación, que es por el cual se califican las actividades, son dos, comprende las funciones de los inventarios en una organización, y el segundo, identifica los tipos de inventarios de acuerdo a su ubicación. Dentro de la guía de aprendizaje, tenemos la primera situación que hay que realizar, es la actividad de reflexión inicial. Esta reflexión inicial la deben enviar al correo que aparece en pantalla, rapa53.edu.co, sin embargo, ya se los paso por el chat de la sesión. Yo creo que acaba de compartir el grupo, ¿Josep? Para que se inscriban al grupo, él era el encargado de realizar eso en el WhatsApp, entonces, por favor, inscribirse allí. Continuamos. Los inventarios afectan las operaciones diarias de una organización. Estos requieren una gran inversión de capital que no está disponible para invertir en otros procesos. Demasiado inventario reduce la rentabilidad y crea faltantes que afectan el proceso productivo. De acuerdo a la afirmación anterior, se le invita a reflexionar sobre el siguiente interrogante. ¿El inventario es un beneficio o una pesadilla para la organización? Escucho comentarios de tres personas. Levanten la mano, por favor, quien quiera participar. A ver, preguntemos entonces, Camilo, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. Bien, el inventario es un beneficio para la compañía. Sin embargo, todo el tiempo, a ver, yo lo ilustro con el oficio que yo hago en la empresa para la cual trabajo. Yo hago como el puente entre planeación de oferta, planeación de oferta y la planta de producción. ¿Qué pasa? Que la comunicación entre el inventario en línea y planeación de oferta, pues no llega como al feliz término, hablando en términos de porcentaje, llega como a un 90%. Y mientras hacemos la verificación de los inventarios, si de eso se van perdiendo oportunidades de producción. En mi concepto, los inventarios benefician el proceso en la medida que estén bien llevados. Y que la administración no lo considere una pesadilla, porque si bien el inventario, si bien hay unas personas que administramos inventarios, eso, digamos, en términos de producción no le está sumando al nivel de producción. Por ejemplo, nosotros manejamos un valor que se llama galón obra hombre. Y yo, administrando un inventario, pues no estoy sacando un galón. Entonces, hay administraciones que creen que si hay alguien que no le suma a ese proceso de sacar un galón, pues va. Se pierde oportunidad en la entrega. Pues no sé cómo, de qué manera explicarme mejor. Es cierto que el inventario bien manejado trae muy buenos beneficios. Pero cuando hay tantos actores, hay que sincronizarlos para que eso no se vuelva una pesadilla. Bueno, muy bien, Camilo. Realmente, cuando hay varias personas que están involucradas, que están desarrollando actividades dentro del inventario y no están en sincronía, porque, pues, yo soy consultor e investigador de mercados, y en una de esas investigaciones que hice en una empresa, curiosamente, pasaba algo. Y ese algo era que cada área, llámese contabilidad, llámese finanzas, porque era una empresa grande, llámese transporte, llámese mercadeo, cada área era una isla aparte. A tal punto que para ingresar físicamente la persona a esa área, debía pedir autorización al director jefe de esa oficina. Cuando yo ingresé a hacer el estudio de allí en esa organización, lo primero que observé fue eso. Entonces, inmediatamente reuní, pues, al gerente y al consejo directivo, pues, para que me dieran autorización grande y suficiente. Autonomía total para ingresar a las áreas, porque si yo como consultor, auditor, no puedo ingresar, pues, no les puedo hacer el trabajo. Y uno se da cuenta que realmente el simple hecho de que un foráneo, una persona externa, no solamente de la empresa, sino del municipio, llegue a la organización, llegue a su puesto de trabajo, y quiera sacar la información, pues, lo primero que van a colocar son obstáculos. Lo primerito. Entonces, si las personas, como individuos, no son capaces de afrontar esa situación, ese reto y están en contravía, no sincronizados con todos los elementos al interior, pues, siempre va a haber demoras y conflictos internamente. Muy buena observación, Camilo, frente al tema de los inventarios, realmente, pues, no debería ser una pesadilla y en pleno siglo XXI no debería existir el cartel de cerrado por inventarios, ¿no? Que eso en los años 90 era muy común. En donde ya uno sabía que los jueves esa empresa cerraba porque estaban haciendo inventario. Uno ya dentro del municipio, dentro de la ciudad, ya conocía que, pues, estaba cerrada esa empresa porque estaban haciendo ponteo de mercancía. Muchas gracias, Camilo. Isa, te escuchamos, por favor. Ok, profe, buenas noches. Sí, dale, me escucha. Sí, soy Saudi. Ah, qué pena. Sí, el perfil, yo le entiendo. Bueno, según estoy investigando esta tarde. Decía que el inventario es la provisión de materiales utilizados para satisfacer la demanda de un cliente o de los clientes, ¿verdad? O para apoyar el proceso de selección y producción de los bienes y servicios de la misma empresa. De acuerdo a eso, pienso yo que es como tener una idea, ¿no? Algo, una relación de todas las cosas que tiene la empresa para la venta y el consumo de los clientes, tenerlos organizados, ¿no? Porque si alguna de esas cosas que están ahí se llega a votar, pues es una pérdida para la misma empresa. Entonces, por eso es importante tener un buen inventario en la empresa y tener todo organizado de acuerdo a toda la selección de los productos de la empresa que se maneja. Eso fue lo que pude investigar al respecto. No sé qué tan... Porque la verdad no... O sea, la primera vez que tomo el curso, entonces sí estaba investigando mucho porque quería aportar algo a la... Y aprender, ¿no? Que es lo que más interesa de todo esto. Bueno, muy bien. Esto realmente... La importancia de los inventarios y del reconocimiento de las mercancías físicas en donde uno puede establecer mecanismos apropiados para el desarrollo de las mismas, pues nos va a facilitar y especialmente a la gerencia a tomar decisiones. El tema de los inventarios, pues puede ser bien duro, bien complicado, siempre y cuando dentro de la organización se esté desarrollando unos mecanismos no apropiados. Cuando establecemos criterios, establecemos y organizamos todos los elementos necesarios como mano de obra, o sea, personas, como sistemas de inventarios, como caducidad de los productos, ingreso de los productos, manipulación de los productos, rotación de los productos, podemos desarrollar e implementar una muy buena estrategia dentro de la organización. Y realmente allí es donde podemos establecer una buena comercialización de los mismos. Porque recordemos, no es lo mismo usted comercializar un producto en buen estado a un producto que esté deteriorado. Ya las personas empiezan a hacerlo a un lado para la compra del mismo y se le va quedando allí. Por eso pudimos observar el año pasado con esto de la pandemia que no había mucha mercancía diferente a la que todos reconocimos ese mismo año. Y es más, para los cuadernos de este año, los que compramos cuadernos, nos dimos cuenta que muy pocos establecimientos de comercio sacaron y produjeron cuadernos para la venta de como tal de las instituciones educativas, llámese colegio, escuelas, universidades y demás. ¿Alguien más? Isa, baja la mano por favor. Fanny, ¿tienes la palabra? Gracias, profe. Profe, pues lo que dice la compañerita es cierto. Por lo menos, yo trabajé en un almacén y en una droguería. Y si por lo menos en las droguerías una caja de blister, digamos de acetaminofén, se destapa y llega otra persona y destapa otra, entonces para hacer el inventario, por eso se volvió una locura. Porque destapan varias cajas, es como falta de comunicación, ¿no? Y de organización como de la empresa, como tal. Sí, señora. Y es más, pues con empresas pequeñas no debería existir este tipo de dificultades. Pero, pero, realmente como es tan pequeña y las personas están allí, entonces por lo regular dicen, no, yo ahorita le comento, yo ahorita le cuento. Y ese ahorita se pierde, ¿sí? Entonces, por eso es bueno establecer procesos y procedimientos al interior de la organización. Porque por más de que nosotros tengamos establecido procesos incorporados, incorporados autónomamente, o sea, las personas dentro de la organización saben qué deben hacer, pues también la organización debe tener los procesos previamente establecidos. y por eso, digamos, la documentación de los procesos debe estar dada. Porque si no tenemos la delimitación de esos procesos y procedimientos, pues vamos a tener confusiones como tal. Vamos, pues no vamos a tener una concordancia entre las cosas que hacemos y lo que realmente tenemos. Y va a haber pérdida de tiempo ahí. Sí, señora, va a haber pérdida de tiempo. Yo estuve gerenciando en los años 90 una empresa de telecomunicaciones y realmente nosotros en ese momento lo hacíamos todo manual, todo manual. Recuerdo que nosotros cerrábamos el almacén tipo, pues utilizábamos el sábado, es mediodía, pues trabajamos mediodía, entonces lo cerrábamos y si es ese día que hacíamos inventario, pues les dábamos almuerzo a los colaboradores para que nos quedáramos todo el día y se les pagaba las horas extras. Realmente era bastante cómodo, incómodo, perdón, muchas veces realmente las mercancías o las partes porque era de informática y telecomunicaciones, las partes se encontraban muchas veces en el laboratorio técnico y pues no había comunicación por el afán de vender o por hacer las cosas más rápidas dentro del desarrollo del procedimiento, pues los técnicos y las vendedoras se comunicaban fácilmente y no informaban a la gerencia. Entonces realmente allí es donde complica el Estado, complica la situación porque debe existir, debe realizarse y digámoslo así, un disco duro que no aparezca pues son más o menos en ese entonces como 120 mil pesos, en ese hablando año 98, 99 y es más, estando instructor físico en uno de los centros de formación, yo recuerdo que en diciembre nosotros normalmente debíamos entregar las, el ambiente de formación, cuando me llegan a hacer inventario, llega y me dice instructor, este teclado no es el teclado de este computador y yo le dije bueno, pero no tengo el conocimiento de cuál es el teclado desde allí, dice mira, nosotros pues tenemos los lectores de código de barras y identificamos que aquí debe estar este código de barras instalado en este teclado, cuando empiezo yo a llamar a mis otros compañeros porque yo era el de la noche, pues faltaba el de la mañana, faltaba el de la tarde y faltaba el de fin de semana, cuatro, en total, cuatro instructores que utilizábamos el ambiente de formación, uno de ellos, ay, profesor, qué pena, es que el teclado se me dañó, los chicos lo compraron y el teclado está en en la parte de sistemas, en el SENA se llama enlace, en ese entonces, en la oficina, y efectivamente, voy yo a constatar allá a enlace, la oficina de sistemas y allá estaba de manera física, me tocó llevar un reporte por parte del área y notificárselo a administración de inventarios para que efectivamente, pues no, pues nosotros pudiéramos entregar el ambiente de aprendizaje y mire que estamos hablando de una empresa grande como es el SENA, estamos hablando de unos procesos automatizados, bien tecnificados, pero si no hay una buena comunicación, si no hay o por lo menos no comunicamos, ¿cierto? no informamos de la situación, pues el instructor le dio el el arreglo al problema, solucionó el problema, pero no informó de la situación que se estaba dando, ¿qué significó? que si yo no me doy cuenta, si yo no empiezo a investigar, pues sencillamente nosotros, todos los instructorios cuatro, nos daban paz y salvo y pues no teníamos contrato al año siguiente, es muy importante el tema de la interrelación entre los individuos participantes en la organización y especialmente dentro de las áreas para el buen desarrollo de los inventarios, ¿alguien más que desee participar? bueno, entonces, esta pregunta me la deben resolver y me la deben enviar al correo electrónico, ¿hasta ahí estamos claros? vale, muchas gracias, sigamos, sí, profesor, listo, profe, el foro temático, el foro temático de esta guía, ¿lo están observando? ¿están observando mi pantalla? sí, creo que bueno, muchas gracias, recordemos que cada guía tiene un escenario y ese escenario tiene unas preguntas que deben ser contestadas en un foro temático, en este caso la guía aprendizaje tiene el foro temático denominado tecnología en los inventarios y se llama iniciación, las empresas inteligentes han estado buscando diversas maneras de aprovechar la tecnología para la operación de esos procesos incluyendo la administración de esos inventarios, a partir del siguiente interrogante se le invita a participar el foro y compartir la opinión con sus compañeros con el fin de debatir acerca de el tema a trabajar ¿cuáles considera usted que son las ventajas al utilizar la tecnología en la administración de inventarios? las ventajas y la siguiente pregunta, ¿se pueden presentar algunas desventajas? justifique su respuesta dentro de mi experiencia yo les puedo decir que las ventajas una de las ventajas grandes que yo observo es que permite a la gerencia, a los directivos, a la alta gerencia, tomar medidas y tomar acciones para ejecutar estrategias coherentes y congruentes a la necesidad y situación del mercado ¿por qué? porque es que resulta que y más hoy en día que lo estamos observando físicamente ya no los establecimientos no se requieren grandes no se requieren amplios físicamente uno va a una tienda y ya casi no hay gente por supuesto que por el temor de salir entonces allí es donde debe haber una buena interrelación del desarrollo de los inventarios porque si yo sé lo que tengo entonces empiezo a organizar ese inventario esa mercancía y a promocionarlo por internet y al promocionarlo por internet por el whatsapp por el facebook pues puedo establecer rápidamente un cambio dentro de mi organización cuando yo desarrollo ese cambio e implemento nuevas estrategias de mercado entonces puedo interactuar y puedo establecer la importancia de este inventario pero si yo no lo hago pues no sabré qué es lo que necesitan las personas no sabré qué es lo que tengo físicamente qué les puedo ofrecer en cierta ocasión que estuve en el médico llegué a la farmacia me dieron mis medicamentos quedó faltando un uno por entregar al día siguiente fui y le mostré la el el documento me dice la chica señor a usted ya le entregaron este medicamento yo le dije sí señorita me quedó faltando solamente ese el que está subrollado dice es que aquí no no nos aparece la salida de ese de ese producto yo pues señorita pues ahí tiene la factura pues yo lo fue anoche que yo vine pues si quieren entonces sáquelo por mí no hay ningún problema porque a mí ya me lo entregaron físicamente ustedes deben tener un pues un producto menos físicamente y pues digitalmente dice que tiene un producto de más pues tienen que tener cuidado cuando ejecutan eso y entonces ahí estaríamos desarrollando o les estaría dando una de las desventajas que se tiene en esta en este proceso de automatización y cuál es la desventaja la desventaja realmente radica es en el tema del ser humano ¿por qué? porque si el ser humano el trabajador que está dentro del proceso pues no saca el producto del inventario pues el sistema sigue diciendo que tiene más productos de los que físicamente puedan desarrollar ¿hasta ahí estamos claros? sí pero bueno claro y puede haber muchas más desventajas ¿no? bueno tienen que seguir indagando y consultando y pues yo les podría decir más desventajas de del tema de los de los inventarios tecnológicos pero pues la idea es que ustedes lo pueden investigar a ver digamos deme una desventaja digámoslo rápido a ver Edna dame una desventaja por favor Alejandra alzaste la mano Alejandra Alejandra Gutiérrez sí señor te escucho dame una desventaja de los inventarios de los inventarios tecnológicos podría ser las hermas ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? pues en el sentido de que por ejemplo la mercancía esté pronto digámoslo en malas condiciones ¿sí? o podría ser que en la misma empresa se presenten hurtos ah sí señora sí señora también digámoslo así el sistema pues no permite si la organización está solamente con el tema del sistema y no hace un inventario o una auditoría física ¿cierto? y pues está confiado en el sistema del inventario correcto tiene toda la razón se puede dar el tema del hurto o se puede dar el tema de yo saco y después meto ¿sí? digamos en el fin de semana entonces ah no pues yo puedo sacar no sé 20 botellas de aguardiente y las vendo o comercializo mientras la parranda y al vuelvo y las compro y las meto y estoy o sea físicamente no se han perdido pero realmente estoy haciendo un hurto porque estoy utilizando la mercancía de la empresa ¿cierto? muy bien te felicito ¿cuál otra desventaja? miremos a ver Sofía te escucho otra desventaja de el inventario tecnológico sería que no siempre el computador puede funcionar o que puede haber algún error y ya bueno muy bien sí realmente digamos que eso es una desventaja grande eso está como el tema de los drive en el momento que el servidor del drive llámese google llámese hotmail llámese como se llame pues no se encuentre en línea pues no tenemos acceso a la información igualmente pasarían los con los inventarios perfecto muy buena aclaración discúlpame Isa ¿cómo es que es el nombre tuyo? la que aparece como Isa Drac que tienes hacia la mano Saudi profe sí dale dale Saudi Saudi sí dime dime qué ibas vas a decir con respecto a las desventajas si yo digo que también las desventajas es el alto costo gasto de mantenimiento por alguna dificultad que se presente si por el mal mantenimiento del inventario podría generar más costos para la empresa también genera una pérdida claro todo lo que sea todo lo que sea todo lo que sea pérdida de tiempo es pérdida ¿sí? todo lo que me genere en no poder encontrar la información y no tener la información a la mano pues eso genera pérdida mire que hoy en día hasta hasta la tecnología en el fútbol está ¿cierto? a tal punto de que ya establecen que la línea y que no sé qué y se demoran como 10 minutos en controversia y como que uno pierde el sentido de uno ver un un espectáculo porque realmente llámese fútbol llámese teatro llámese danza llámese como se llame pues uno va a observar ¿cierto? no va a esos situaciones puntuales entonces mire que la tecnología claro permite esos acercamientos pero también ¿cuánto tiempo nos hace perder? porque si nos hace perder ¿será necesario tenerla? ¿será necesario involucrarla? a tal punto de que hoy en día las personas ya no leen a tal punto que hoy en día las personas ya digamos en mi tiempo yo utilizaba una libretica y uno se acostumbraba a prenderse la cédula de los hermanos del papá de la mamá el número de celular la dirección bueno mucha información básica y sencilla hoy en día a usted le preguntan oiga ¿cómo es el número de celular de su tío? uy espera mira una agenda ¿cierto? y todo lo estamos llevando a la automatización que es fenomenal es excelente pero hasta ¿qué punto el ser humano pues está dependiendo de esa tecnología? depende de esa situación ¿sí? entonces ahí es cuando uno observa que las personas llevan los cargadores llevan pilas extra llevan tienen cargadores en la oficina entonces uno uno observa que pues realmente la importancia de la tecnología en el medio pues se ha ampliado pero también nos ha generado una estar muy pendiente y muy atornillados de la tecnología por aquí me alzaron la mano Leida te escucho hola profe buenas noches Leila buenas noches qué pena es que dice Leida Reyes ah no estamos hablando conmigo qué pena sí qué pena tranquila Leila Leida Reyes qué pena dale Leida te escucho no pero yo soy Leila debia sí es que es que Leida Reyes también ya te doy la mano ¿vale? ya te paso bueno ok gracias Leida Leida te escucho Leida 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 dale te escucho hola profe gracias sí señora pues yo pues generalmente yo pienso que lo lo más importante o una desventaja de los inventarios es que pues uno debe adquirir un programa de excelente calidad ¿no? porque pues un programa que no sea que no sea bueno que no tenga una suficiente suficiente información pues no va a ser va a ser una desventaja para eso sí que hay inventarios que son programas de inventarios que son muy pobres que no tienen mucha información no tienen sino una información muy básica y además pues el personal el personal también pues para mí es importante que el personal tenga que ser capacitado porque eso sería una desventaja que un personal no sepa de pronto manejar un sistema o manejar un programa digamos yo trabajo en un área donde se maneja el programa SAP personal que no sepa manejar este programa donde es un me parece pues a mí que es un programa muy completo pues se da para muchas pérdidas o para muchos muchas equivocaciones porque cambian un código o cambian algo sí entonces ahí ya se va a ver lo físico y cuando llega una interventoría hacer una auditoría eso por un solo código que usted ingrese mal o por algo que usted tenga mal hecho o que el personal se le olvide hacer algún algún ingreso al sistema con eso usted tiene para para qué para tener una gran desventaja ante una una auditoría ejemplo sí entonces para mí yo digo que sería un excelente programa inicialmente uno poder tener porque de ellos hay muchos Leila usted me hizo acordar de algo en alguna ocasión yo estuve yo llegué a una droguería iba a comprar un un fármaco y pues la persona llega y me dice eh ah no yo necesitaba yo necesitaba que me lo enviaran a la casa yo le decía pero yo no me acuerdo la dirección pero yo sé que esa persona se encuentra registrada en la base de datos digo ¿ustedes saben el número de la cédula? sí claro entonces ella llegó y digitó el número de la cédula ahí en el sistema dijo y ahora usted de casualidad sabe cómo hago yo le dije pues yo no conozco su sistema pero pues yo conozco de tecnología déjeme yo pues verifico y efectivamente le dije mira aquí 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 dice dirección aquí pues me imagino que son datos personales pues los datos personales hablan de de la información del del individuo y efectivamente allí sacamos la información pues mira que lo que tú acabas de decir es muy importante cuando la persona no sabe manipular la tecnología pues lo que va a generar es pérdida de tiempo digámoslo así va a generar conflictos ¿por qué? porque entonces pues van a decir no no despachan rápido yo lo yo lo solicité ¿qué pasó? que no llegó entonces entonces ahí es cuando uno dice bueno la tecnología es importante sí es muy importante pero también son los usuarios porque los usuarios son los que manipulan la tecnología entonces nada si usted no capacita a su personal sobre su tecnología así así conozca ¿sí? mire eso es muy importante una cosa es que usted conozca el sistema y otra cosa es que usted conozca de ese sistema que usted ya conoce pero implementado al entorno que que se está desarrollando ¿sí? no es lo mismo hablar de un SAP en medicamentos hablar de un SAP en ferretería hablar de un SAP en transporte o combustibles no es lo mismo ¿sí? a pesar de que el programa es el mismo pero la codificación va a tener una diferente implementación van a tener unos estándares sí pero pues es necesario que usted se interiorice con esos códigos ¿sí? y eso es muy importante Leila muchas gracias sí señor vale bueno señor Leita Reyes vas a seguir bueno entonces sigamos Leila no se te escucha muy feo Edna cuéntame eh profe pues una desventaja sería la calidad del producto por ejemplo yo trabajé en una empresa de alimentos la calidad del producto ya sí señora ya o sea pudimos por lotes y vencimiento porque digamos allá sí habíamos inventarios todos los lunes y revisábamos lotes y fechas de vencimiento para pues poder vender conforme vaya saliendo el producto de producción guardarlas en bueno en cuartos fríos y tener los inventarios al día entonces me parece muy importante la calidad del producto por eso ya después digamos se veía que había cortos en producto para hacer la producción entonces me parece eso la vida útil del producto muy bien Edna realmente digámoslo así los inventarios están establecidos precisamente para eso para darle vida útil mira que en alguna ocasión cuando estuve trabajando con el SENA virtual en el campo en las zonas rurales con los grupos en un programa de SENA que se llama SENA Emprende Rural en sigla CER en una ocasión pues a mí me tocaba las unidades productivas organizarlas y el técnico de esa unidad productiva otro compañero instructor siempre llegábamos los dos a la formación pues llegábamos cuando le dicen profesor tenemos una dificultad ¿qué pasó? el queso que nos dio el SENA se dañó mire cómo está de verde la mozo ¿qué hacemos? entonces me dijo Carlos ¿usted qué cree? ¿ese queso está bueno? hermano usted es el técnico para mí y para las condiciones fitosagitarias yo diría que está mal dijo no Carlos este tipo de producto se le hace otro tratamiento y el queda servible queda no solamente comestible sino en buenos términos saludables y allí es donde el conocimiento de esa situación dio para digamoslo así reactivar era un producto que estaba pues para términos económicos serían dañados pero para el término del técnico que conoce el proceso pues es una oportunidad para darle vida a un producto eso está como cuando las panaderías hacen las estos en mi tierra se llaman borrachos en el huila y ese borracho no es más que el pan que queda llegan y le hacen otro proceso y sacan una torta y le llaman a eso le llamaron borracho y lo que hacen es volver a procesar para volverlos a llevar a la vida útil ¿sí? démonos cuenta que hoy en día las empresas lo que necesitan es vender si usted vende en buenos términos pues usted va a generar más ingresos y va a aumentar el stock de inventario y va a poder establecer más productos dentro de su establecimiento bueno sigamos entonces en lo que nos dice la guía de aprendizaje voy a compartir esto es lo último que vamos a trabajar el día de hoy están observando mi pantalla sí señor bueno muchas gracias entonces yo ya les dije la anterior clase es donde debían contestar el foro temático entonces por favor realizar igualmente pues aquí en la guía aprendizaje dice que se encuentra en la actividad 1 evidencias foro temático y selecciona en la que corresponde que es tecnología en inventarios el siguiente es un mapa conceptual para ello la guía nos establece un nos da unas herramientas visuales auditivas o como ustedes lo deseen desarrollar y dice así para asegurar un excelente desempeño en la evidencia se solicita antes de su presentación haber dado lectura en material de estudio que se encuentra en la plataforma que igual ya en sus correos electrónicos debe estar introducción a la administración de inventarios recordemos que esa esa información ya está en sus correos que debe leer comprender y asimilar toda vez que en él encontrará la información que le permitirá analizar la conceptualización técnica del presente tema de estudio la revisión de los contenidos propuestos en los recursos educativos orientará al aprendiz en el reconocimiento de los temas sobre las características de los inventarios ventajas y desventajas demandas servicios métodos análisis tipos de inventarios y demás aspectos relacionados con el tema una vez realizada la revisión del material de estudio debe identificar los conceptos de las funciones y propósitos de los inventarios y elaborar un mapa conceptual donde aborde la temática estudiada entonces para realizar ese mapa conceptual tenemos el siguiente video listo sin embargo se los voy a compartir aquí por 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 el chat ahí les compartí el enlace por el chat están viendo mi pantalla de youtube están viendo mi pantalla sí señor bueno entonces vamos a los que puedan ver el video conmigo pues lo ven si no pues lo reproducen desde su ordenador están escuchando el video o solamente la imagen yo no ninguno de todos un momento pantalla ahí lo están viendo sí señor en blanco comencemos con esto para ver lo rápido y lo práctico que es crear un mapa conceptual nos vamos a dirigir acá a las pestañas y vamos a elegir la opción de insertar ok elegimos la opción de insertar y acá por acá buscamos esta opción o esta herramienta que dice smart ok hacemos un clic ahí y les va a saltar esta ventanita quiero que vean que esta ventanita te hace toda la magia para crear de una manera muy rápida cualquier este tipo de gráfico en este caso lo vamos a hacer con gráficos bien tenemos agrupado por listas pueden elegir cualquiera fíjense acá a la derecha acá donde es lista destacada con círculo abajo tú puedes elegir cualquiera de estos ok y acá se te va a representar tenemos también el grupo de procesos el grupo de ciclo jerarquía relación matriz pirámide y también puedes incluir imágenes acá ok estos son los más este podría decir los más bonitos pero para el tema de mapa conceptual tenemos que elegir necesariamente jerarquía bien acá van a estar todos los ejemplos fíjense ahí está ustedes pueden utilizar cualquiera de estos ok ustedes ya vean cual utilizan pero tienen que saber manejar también esto ok yo voy a elegir este que dice organigrama con nombres y puestos ok simplemente hago un clic aquí y le doy en aceptar fíjense que acá me aparece de manera automática este cuadrito con algunos textos ¿no? algunos ejemplos ahora vamos a aprender a manejar esto porque para crear conceptos es facilísimo ok hacemos un clic acá y por acá tenemos los colores ok ustedes elijan el color que más les llama la atención ahí están todos pueden personalizarlos uno por uno también si así lo quieren ok yo voy a elegir para este ejemplo este color bien voy a elegir este acá arriba si seguimos viendo acá en diseño acá también hay otra opción que pueden darle más estilos ok ustedes ya vean con cuál se queda eso es cuestión ya de gustos ¿no? lo vamos a dejar ahí bien ahora sí lo que más nos interesa acá cómo crear o poner textos ¿no? o poner los conectores también bien quiero que observen acá tengo una imagen nos vamos a bajar basar en esta imagen ok eso yo lo he bajado de internet ese es un pequeño mapa conceptual que vamos a hacer para guiarnos ¿no? ok ¿cómo hacemos esto? vamos a ir acá quiero que lo observen acá está ven esta flechita vamos a hacer un clic ahí y les va a saltar esta ventanita esta ventanita hace toda la magia ok vamos a basarnos aquí quiero que observen en la primera palabra dice mapa conceptual ok vamos a poner acá mapa conceptual y automáticamente ya se ajustó al cuadrado ok como segundo punto tenemos tenemos acá se podría decir tres ¿no? tres subdivisiones que están jerárquicamente igual ¿no? representar gráficamente el contenido de un texto vamos a poner acá acá representar gráficamente el contenido de un texto ok acá lo escribimos hasta ahí todo bien ¿no? pero ¿cómo ponemos en el orden jerárquico? ¿no? o sea ¿cómo lo ponemos abajo o arriba? aquí está el truco quiero que observen esto es un pequeño teclado ok aquí tenemos esta opción esta tecla perdón y nosotros con esto vamos a bajar un rango jerárquicamente ¿no? si apretamos acá por ejemplo si yo voy a poner por ejemplo A B y C ¿ok? todos estos están en un mismo nivel pero si yo este C por ejemplo le quiero bajar bueno del B que esté bajo el B simplemente me fijo acá en la C y con esta flechita con este perdón nuevamente perdón con esta tecla nosotros vamos a bajar uno hacer un tap y fíjense que ya bajó ¿no? se dan cuenta igual puedo bajar el B hago un tap y bajo el B ¿no? o el A también ¿no? hago un tap y ya bajamos ¿ok? como pueden observar no es nada difícil como volvemos o como subimos jerárquicamente lo hacemos con esta flecha ¿ok? con esta flecha apretando hasta dos veces creo yo y ahí va a subir vamos a probarlo una, dos ahí está ¿se dan cuenta? una y así mismo una bien y tenemos prácticamente a todos estos en un mismo rango ¿cómo eliminamos? nuevamente con esta flecha pero repetidas veces ¿ok? hasta que se elimine ¿se dan cuenta? voy a eliminar por ejemplo este o con delete así sí con delete es ¿cómo eliminamos? con suprimir ¿ok? o con delete así que ya sabemos simplemente estas tres teclas te hacen todo primero es el tap para bajar de rango para bajar generalmente y con la flecha a la izquierda subes ¿no? subes hasta dos veces lo haces ¿ok? y con suprimir eliminas bien ahora sí vamos a hacer esto rápidamente mapa conceptual y vamos a poner acá ¿ok? este va a llamar mapa conceptual ¿ok? y este está bien ¿no? el siguiente es representar gráficamente el contenido de un texto vamos a poner acá representar rápidamente el contenido de un texto ¿cómo lo bajamos? ya sabemos ¿no? voy a limpiar esto para que ustedes puedan verlo perfectamente ¿ok? ¿cómo lo bajamos? no se olviden con el tap ¿ok? lo vamos a bajar con el tap una vez ya bajó y acá tenemos también su estructura lo vamos a poner por acá su estructura y lo bajamos nuevamente con el tap y ahí está ¿no? y luego de eso tenemos este su presentación ¿ok? su apretamos un enter con un enter creamos otro enter y ponemos acá su representación ahí está esos niveles tres niveles está bien ¿no? podemos observar sí luego de eso tenemos los conectores le vamos a poner al último ¿ok? selección de conceptos vamos a poner acá apretamos un enter y selección de conceptos esto va ¿dónde va esto? abajo de representar gráficamente un contenido de texto en este caso tenemos que situarnos por ejemplo acá y apretamos enter ¿ok? y apretamos tap ahí está y abajo ¿no? esto era selección de campos selección vamos a poner acá selección de campos de campos ahí está ahí está selección de campos ya lo tenemos y elementos de enlace ¿no? vamos a poner nuevamente enter y ponemos elementos de enlace ¿se dan cuenta lo fácil y lo rápido que es hacer esto? y luego de eso tenemos jerarquía y figuras geométricas jerarquía está abajo de su estructura ¿no? nos vamos a su estructura acá y apretamos un enter y apretamos tap tap es esta tecla ¿ok? esta es la tecla tap para bajar ¿no? ahí está ¿cómo se llama este? se llama jerárquica ¿no? ahí está jerárquica bien ahora sí luego de eso tenemos figuras geométricas pero está abajo de su representación su presentación perdón figuras geométricas vamos a poner por acá está abajo de su representación su representación está acá ¿no? apretamos un clic acá su representación abajo enter y la tecla tap para que baje y acá tenemos ¿qué tenemos? perdón figuras geométricas voy a poner figuras para avanzar ¿ok? figuras y nada más y ahí ya tenemos prácticamente el mismo mapa conceptual ¿no? pero acá se nos ha creado uno de más selección de conceptos selección de conceptos esto vamos a eliminarlo simplemente seleccionamos todo delete y ya se eliminó y ahí lo tenemos ¿no? podemos cambiar también de diseño ya lo saben ustedes elijan el que más les gusta ahora para poner los conectores eso también lo podemos agrandar para poner los conectores nosotros podemos hacer de la siguiente manera esto quiero que lo observen vamos a ir acá a insertar vamos a ir a formas y vamos a elegir cualquier la forma rectángulo les recomiendo yo ¿ok? un clic y ahí está un clic derecho o dos veces clic vamos a ir a formato acá y le vamos a quitar el relleno y le vamos a quitar el contorno si es que así lo quieren pero yo no lo voy a quitar para que se den cuenta que está acá ¿ok? a ese le damos clic derecho agregar texto y vamos a poner el primer conector sirve para dice ahí ¿no? vamos a poner acá sirve para pero está en blanco seleccionamos todo esto nos vamos al inicio y le cambiamos de color ¿ok? ahí está ¿no? ahora sí ya tengo el texto dos veces clic derecho podemos dar formato de forma o acá en contorno le vamos a quitar le quitamos para que no aparezca esa línea ¿no? y esto ya lo podemos llevar a donde querramos ¿no? por ejemplo lo voy a poner por acá ahí está si quieren que no les aparezca la línea dos veces clic relleno y le dan color blanco ¿ok? y de esa manera se dan cuenta que ya me elimina prácticamente voy a acercar esto un poco ya me elimina la línea ¿no? luego de esto copio pego y lo llevo donde quiero y lo modifico ¿no? voy a poner por ejemplo por acá que es acá ahí vamos a leer se caracteriza se caracteriza por y esto lo jalo un poco ¿ok? si el texto la palabra es muy grande hay que bajarle el tamaño acá en inicio y lo bajamos el tamaño ¿ok? hasta que quede perfecto ¿ok? ustedes ya lo calibran eso ¿ok? bien ahí está un poquito más arriba y lo traemos por acá y tenemos el siguiente ¿no? esto también lo pueden jalar un poco si así lo quieren abajo ahí está se dan cuenta pero tienen que mover todo ¿ok? ahí está esto lo pueden jalar más como les vengo diciendo esto ya es cuestión de ustedes lo jalamos un poquito más ahí está lo jalamos un poquito más ahí está y ahí está ¿no? ahora sí esto estos conectores lo ponen en todos ¿ok? ya esto ustedes mismos lo hacen no tienen control C control V y así sencillísimo y fácil ¿no? esto hay que bajarle un poco ahí está para que todo sea similar ¿cómo modificamos el texto? no se olviden clic derecho modificar texto y ahí lo van a poder modificar si quieres seguir editando esto bueno listo creo que estuvo complicado si lo pudieron observar o lo observaron en sus casas sí señor bueno esto es una herramienta que tiene el Word para hacer esto mapas conceptuales ¿cierto? pero si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer a mano no hay problema lo escanean y lo llevan a un documento Word y me lo suben por mí no hay ningún problema ¿hasta ahí estamos claros? sí señor sí señor sí señor sí señor porque realmente pues el que el que sepa hacerlo pues lo hace ¿sí? profe y en documento PDF también te lo podemos enviar sí claro sí señor sí señor sí señor ah bueno recuerden que este mapa conceptual este mapa conceptual es de deben enviarlo dice después de tener finalizada la actividad exporte su trabajo como imagen y envíelo para juntar esta evidencia remita a esa evidencia 1 evidente perdón actividad 1 evidencias mapa conceptual funciones y propósitos de los inventarios esta es la primera evidencia que pues van a resolver en la siguiente clase que es el martes entonces vamos a a continuar ya a darle finalización a la guía si Dios quiere ya habremos terminado con la siguiente actividad que es el estudio de caso clasificación de inventarios por aquí tengo vamos a la ronda de preguntas hay alguien que tenga pregunta hacen la mano por favor bueno por aquí tenemos a Sofía Galvis sí profe esto las actividades se le mandan por el territorio o por correo electrónico por territorio por territorio por territorio espérame espérame Fanny Fanny te escucho profe yo tengo una duda en cada curso uno hace actualización de datos o no hay necesidad digamos lo que pasa digamos lo que nosotros lo decimos precisamente para no tener los percances que hemos tenido el año pasado pues como tuvimos muchas personas digámoslo así del extranjero específicamente venezolanos entonces uno les hace la aclaración pues nunca me había pasado realmente me pasó ya como en uno de los últimos cursos y pues lastimosamente yo le informé al aprendiz que pues no se podía certificar porque la información registrada en la Sofía Plus pues no era coherente y congruente listo profe lo que pasa es que yo estoy haciendo otro curso sí señoras en estos momentos entonces yo ya hice actualización de datos en ese curso sí no hay problema si ya lo hiciste no hay problema listo profe gracias bueno profe una pregunta ¿qué pasa si uno no hace la actualización de datos? ¿qué pasa si no lo hace? sí yo voy que le escribió diciéndole que me salen las cosas esas de básico y titulado así no me sale la opción no les entonces espérame miramos tu caso finalizando o sea te dejo de último para que me compartas y yo te digo por dónde ok sí señor esto María por favor tiene la palabra profe la pregunta que usted dijo que debía ser por correo esa únicamente se la envía por el correo y cuáles son las que van en el foro las del correo son las de actividad inicial y las del foro es el foro temático ah bueno listo entonces también por territorio nada más se le envía lo del mapa conceptual ¿verdad? el mapa conceptual y el foro sí señora listo gracias con mucho gusto siguiente pregunta que tenemos por acá Loraine Buenas noches Buenas noches mi pregunta es por relación a la actividad de reflexión inicial que es el interrogante tenemos el mismo tiempo para enviarla al igual que lo del foro y el mapa conceptual lo mismo el mismo tiempo sí señora el mismo tiempo ok muchas gracias bueno con mucho gusto no tengo la manito este qué pena con usted en mi celular no sale la manito por eso no le este yo le doy una señora cuántas evidencias hay que mandarle lo que pasa es que es primera vez que me conecto con la clase porque el mapa no me pude conectar ya entonces para poder yo responderte por favor debes mirar el primer video que yo ya publiqué en en el sistema de territorio o ingresar al 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 canal de youtube lo escribes ahí en youtube carlos enrique par rodríguez y ahí está el video ok buena señora sigamos por acá leila devia profe qué pena yo pregunto a alguien que estoy como embolada tranquila el mapa conceptual hay que hacerlo con base a algo o sea como a lo que hemos mirado de la de los temas de de inventarios o hay un tema específico en el cual tengamos que hacer el mapa conceptual porque tú dices ahí que de la evidencia del material o lo tenemos que leer acá el rat 1 donde dice administración de inventarios de un almacén de cadena o sea no la verdad estoy como yo ya les yo les compartí a ustedes una un mensaje en donde les enviaba la guía de aprendizaje y otros y otros materiales entonces esos esos otros materiales con base en ese otro material es que ustedes deben hacer deben hacer el mapa conceptual ¿sí? y se llama introducción a la administración de los inventarios así se llama el documento que pues está en la plataforma pero también se los compartí o sea que de aquí tenemos que tomar para hacer el mapa conceptual sí señora ok vale muchas gracias que estaba como tranquila tranquilas tranquilas precisamente para eso es que nos contratan ¿cierto? para que no queden ustedes como a la deriva y que y que ustedes puedan ejecutar y realizar las actividades como como deben ser como corresponden ¿sí? pero pues también debía mostrarles el tema de 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 cómo hacer un un mapa conceptual si quieres ya ya le comparto específicamente de dedo de a ver a ver un mapa y no 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 ¿Estás observando mi pantalla? No, señor Ya, sí, señor ¿Ya? Listo Sí El título se llama Material RAP1 Administración y Control de Inventarios Con 28 hojas ¿Listo? Sí, señor Bueno, pero mira, aquí hay un mapa conceptual Si lo quieres hacer, si los quieres Si quieres realizar este, pues lo puedes hacer Si no, pues aquí está el material Para que lo puedas realizar ¿Listo? Sí, sí, señor Casualmente hoy está leyendo todo esto acerca Entonces como que estaba Como que será que sí o será que no Bueno, listo Listo, profe, muchas gracias Buenas, señor Ay, 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 ¿qué hice? Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Ah, por aquí hay otra persona John Álvarez Profesor, buenas noches Buenas noches Yo ya hice las dos primeras evidencias Pero ya voy para el estudio El caso de clasificación de inventarios Ahí hay un punto Y la segunda parte de evidencia Se requiere realizar una clasificación A ver tabla Esa tabla No la he podido encontrar De la guía 4 De la 3 o de la 1 No, ya es la tercera evidencia Estudio el caso clasificación de inventarios ¿Quién sabe si lo trabaja usted el fin de semana? A ver, un momento Vamos a ver Pues lo podemos hacer con base en la tabla que está allí también dentro de la guía. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, trabajemos sobre esta tabla. Ah, bueno, listo, profesor. Listo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿hay alguna persona más que desea hacer alguna otra pregunta? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Entonces, Elizabeth. Elizabeth. Por favor, las personas que no tengan preguntas, por favor, nos podemos retirar de la sala para ir quedándome con el aprendiz que tiene la dificultad. Bueno, profe, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién es el aprendiz que tiene la dificultad para que comparta pantalla? No, pues, soy yo. Dale, comparta, por favor. Profe, lo que pasa es que yo no estoy en la PC ahora. Yo creo que no puedo compartir. Entonces, hagamos una cosa. Podemos encontrarnos el martes en la tarde, a las 2 de la tarde, que es cuando tengo la sala chat. Ah, pero lo que pasa es que yo creo que no he activado la sala chat todavía. Y creo que eso no, eso no tiene que haber problema si no estoy en la sala chat, activa la sala chat. Por eso, nos podemos encontrar con este mismo link a las 2 de la tarde. Ah, sí. ¿Sí? Me parece bien. Bueno, listo. Ya nos encontramos a las 2 de la tarde. La última preguntita. Señor. Lo que usted mandó en el cronograma, tiene que ver el tacto que vamos a hacer con el mapa conceptual, o sea, del cronograma vamos a sacarlo, lo que tiene que ver en el mapa conceptual. Así es. La actividad del mapa conceptual la sacan del documento que yo les envié aquí, ese material RAP1, que son 28 páginas. Ah, y no puede haber problema si yo puedo investigar en Google y agrego algo de Google. No. Sí, no hay problema, pero, ojo, tiene que generarme un mapa conceptual, ¿listo? Ah, me entiendo. Muchas gracias, profe. Listo. Vamos a ver, martes. Bueno, señor, hasta el martes. John James Valencia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches, profe. Qué pena. Sí, buenas noches. Pues, hasta ahorita me pude conectar. Sinceramente, estoy manejando otra carrera en línea y se me había pasado por alto. Entonces, le pido disculpas a usted y a mis compañeros. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, llegué un poquito tarde, me pude conectar a las 8. Mi pregunta es que veo que estaban preguntando que había que mandar unas cosas al correo. Es lo mismo que escuché en la clase pasada, que era, por ejemplo, si alguien en el foro se equivocó y quiere rectificar o corregir ese error y se le envía a usted esa corrección a su correo. ¿O es que hay que enviar algo aparte de eso del correo? Sí, sí, señor. Todas las actividades iniciales de todas las guías, de las tres guías, hay que enviar la respuesta al correo. Entonces, como estamos en la guía 1, ya les coloqué las actividades iniciales que debían realizar. Si desean, entonces le puedo volver a leer la actividad inicial, que son como dos preguntas. Si no estoy mal, ya le comparto. Dice, la actividad de reflexión inicial. Dice, los inventarios afectan las operaciones diarias de una organización. Estos requieren una gran inversión de capital, que no está disponible para invertir en otros procesos. Demasiado inventario reduce la rentabilidad y crea faltantes que afectan el proceso productivo. De acuerdo a la afirmación anterior, se le invita a reflexionar sobre el siguiente interrogante. ¿El inventario es un beneficio o una pesadilla para la organización? Entonces, esta reflexión inicial, la respuesta me la deben enviar al correo electrónico. Ok, el correo electrónico es ese mismo donde nos han mandado la materia, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Esa la puedo encontrar, ¿dónde ves qué medio? En cronogramas. ¿Señor? Esa pregunta, ¿en qué parte la puedo encontrar? Ah, en la guía de aprendizaje. Yo les compartí a ustedes el material de formación de la guía de aprendizaje 1. Se los compartí hace como unos tres o cuatro días. Sí, como cuatro días. Sí, señor. Ok, otra pregunta, profe. Señor. Usted en ningún momento siempre nos van a dar el material para que saquemos toda y hagamos todas las tareas de ese mismo material, ¿cierto? Sí. No tenemos que investigar nada. ¿Qué les dije a ustedes en la clase pasada? Realmente, porque me sucedió en alguna ocasión, me dijo un aprendiz, profe, pero usted es el único que nos envía el material, ¿por qué los otros profesores no hacen lo mismo? Le dije, no, no es obligación de los instructores porque realmente el material está en la plataforma, sino que a mí me gusta enviarles a través de un anuncio el material que está en la plataforma, porque a veces, pues, que no lo encuentran, que no, que es muy complicado, que requiere el Java, que bueno. Entonces, por eso he optado por enviarles a través de un anuncio el material de cada guía. Ok. Sí, señor. Y otra pregunta. Señor. Profe. Señor. Usted, ayer, la clase de qué día tocaba el tema de que un estudiante le envió una foto, pues, yo creo que se refería a mí, porque en la evidencia dice que hasta el... Año 2022, y esa era la duda que yo tenía. ¡Ah! Entonces, por eso, esa era la duda que tenía, porque usted, el año sí está hasta el 2022, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, por esa era la duda, bueno, tengo hasta el 2022 para hacerlo, no era el año, no era el domingo, sino el año. O sea, digamos, no hay problema, no hay problema que esté... La fecha fin puede estar en 2050, ¿sí? El año. Lo importante es que esté posterior a la fecha inicial y, pues, por supuesto que debe desarrollarlo antes de que se acabe el curso. El curso se acaba el 12 de abril. Sí, señor. Sí, señor, el 12 de abril. Ah, ok, bueno, eso es lo que quería, porque, pues, en realidad no me pudiste entender, porque esa es la... La incógnita que yo tenía era decir, tenía hasta el año 2022 para hacer esa prueba. No, no, señor. O sea, encontré, encontré diferencia en esa subida de las evidencias y en los proyectos, porque ayer se tocaba, digo, ayer no, viendo la grabación ayer, vi que tenía otra fecha diferente para hasta qué día teníamos para subir la evidencia. Entonces, y entonces... Sí, sin sumerse, sin sumerse, se da cuenta, esto, realmente yo les pongo un cronograma, pero yo les dejo la actividad abierta hasta como hasta el 12 de abril, 10 de abril, una vaina así. Sí. O sea, por protocolo nosotros tenemos que dejar fecha inicio y fecha fin, pero, pues, como son cursos portosos, me gusta darle hasta que termine el curso, o sea, hasta el 10, 12 de abril. Ok, pero sí, porque es que, le cuento, estoy algo y todo, porque estoy haciendo estrategia logística y me salió este también, que, pues, yo en realidad me escribí, fue, en diciembre, pensé que salían pronto, pero entonces se me acumularon esos dos de, esos dos que tengo y además estoy haciendo la carrera técnico en logística, como le escribí en la presentación. Entonces, en ese momento estoy en clase virtual de 10, de 6 a 10, entonces estoy por un lado escuchándolos, porque, por eso es que me, y por el otro lado escuchando al profesor de contabilidad por acá, entonces, por eso es que me estoy compartiendo con preguntas, porque tengo la oportunidad. Tranquilo, tranquilo. De todas formas, como te digo, tú puedes verificar el, 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 el video, no es, no es obligatorio el tema en la asistencia conmigo. Muy bien, esa idea de ese YouTube me parece muy bien, porque, por ejemplo, nosotros que manejamos tantas cosas, es bueno que le llegue esa notificación, porque, ve, te toca leer esto, ve, esto es cierto, es muy buena esa idea. Sí, señor. ¿A qué? Sí, señor. Pues ese, ese es el objetivo, ¿no? Pues que podamos, porque es que realmente, si estuviera conectado a todos los aprendices, tendría alrededor de, como, 300. Yo veo un poco de participantes en la plataforma. Sí, sí, señor. Eso hay bastante. Sí, señor, entonces, pues, por eso, señor. Es que no quedo muy seguro, dijeron que iban a armar un grupo de WhatsApp, mi pregunta es, aquí, yo vivo aquí en Pereira, aquí en Pereira, ¿habrá alguien que esté haciendo ese curso para yo, duerme o...? Pues, mira, te voy a compartir, voy a volver a reenviar, me imagino que a ti no te aparece porque llegaste tarde, porque la persona encargada lo compartió a las 7 y 14 de la noche. Sí, 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 no, no entra todavía. Ese es el, ese es el link de la sala o del grupo, creo, bueno, no sé específicamente, pero es la persona que está encargada como de gestionar el grupo, ¿sí? Sí, 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 entonces, pues, ahí te lo compartí, ingresa a ver si es efectivamente el, lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Pues, no sé si, si corresponde o no. Sí, 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 ya acabé de ingresar ahí, sí, sí. Sí, ah, bueno, es correcto. Entonces, digamos, yo que les dije, porque se puede dar que, no sé, tres personas, máximo cuatro, vivan en el mismo municipio. Sí, 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 eso lo escuché. Sí, entonces, pueden hacer la actividad, los cuatro, pero suben un mismo archivo con el nombre de los cuatro en las cuatro plataformas. Sí, sí, pues, obvio que tenemos que subir la evidencia cada uno en su plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Por ahí escuché un término que, como llegué tarde, no sé cuál es, que es, no sé si se refiere a la plataforma terrenal, algo así, ¿escuché? Ah, territorio. Territorio, ¿eso quiere decir la plataforma? Sí, señor, la plataforma se llama territorio. Sí, sí, sino que como no escuché ese término, ¿será que hay que subirla a otra parte? Es que, precisamente, yo por eso envío las evidencias o los materiales, con la guía, con todo, en un anuncio, porque, pues, como cambiamos de Blackboard o Moodle a Territorium, pues, la gente realmente le ha dado duro, le ha dado muy duro el trabajar con Moodle, con, perdón, el trabajar con Territorium. ¿Por qué? No sé, pero ahorita en los cursos virtuales la gente no, tiene dificultades de acceso, tiene, no les carga los archivos, la red se les cae, bueno, pues, el año pasado, como tuve muchos, pues, digamos, cada mes tenía. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Bueno, pues, pues, por lo menos, escriba un anuncio, perdón, escriban la respuesta, profesor, se lo envía a su correo electrónico, porque la plataforma no pude cargar y dale ya, aceptar, enviar. Y me lo envían al correo electrónico. Ah, bueno. Pero, obviamente, que no sirva, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio, ¿no? Porque es que eso tiene que quedar registrado, es una evidencia, por eso se dice evidencia, tiene que quedar registrado. Sí, señor. En la plataforma, para poder verificar que uno se está haciendo el trabajo. Sí, señor. Ah, bueno, profe, lo dejo que estoy por este lado también escuchando de contabilidad, yo creo que ya va a pasar yo al tablero. Bueno. Entonces, muchas gracias, me escucho. Trae de pronto que no me puede conectar el martes pasado y voy a ver si me puedo conectar el viernes. Igual trabajo de siete a cuatro y media y salgo a las carreras a entrar a clases. No, pues lo importante es que sí escuche los videos, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Y entonces me quedé con esa reflexión que usted decía y citaba antes de terminar la grabación que la vida se trata de luchar. Sí, señor. Y, bueno, eso desde que nacemos estamos luchando y ahora más que uno que está grande quiere estudiar. Entonces, hay que luchar. Entonces, lo felicito, profe, y que tenga una feliz noche y que descanse. Gracias, lo mismo, que descanse. Feliz noche. Chao. Chao. De tener la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.